Hangzhou es famoso por sus exquisitas gastronomías. CCTV ha visitado un restaurante tradicional de esta ciudad para degustar sus platos. Ligera, fresca y suave, estas son probablemente las palabras que más se emplean para describir la gastronomía de Hangzhou. Es una de las ocho escuelas culinarias más importantes de China. Los platos de Hangzhou son conocidos por su elaborada y sofisticada preparación, su presentación y sus delicados métodos de elaboración. Esta exquisitez podría tener sus raíces en su extensa historia, de 800 años de antigüedad. Fue entonces cuando Hangzhou fue la capital del país. Hu Zhongyin es uno de los diez chefs más famosos de China. De hecho ha pasado medio siglo cocinando y perfeccionando la cocina de Hangzhou. Con miles de años de historia en nuestras espaldas, cada plato y sus figuras históricas relacionadas están anotadas. La cultura china concede mucha importancia a la cocina y hace que sea un arte culinario. La cocina de Hangzhou usa menos aceite, azúcar y almidón, lo que se adapta a los conceptos de nutrición de la gente de hoy en día. Entre sus platos más famosos están el pescado del lago del oeste con salsa de vinagre, las gambas con té verde, el pollo a lo pobre, el cerdo donpo o la sopa de pescado del lago de las mil islas, además de muchos otros que atraen a apasionados de la gastronomía de todo el mundo. La cocina de Hangzhou destaca por la calidad de sus mariscos, por productos como los brotes de bambú y por salsas con sabores suaves y dulces. El objetivo es acentuar el sabor del ingrediente principal del plato. Las gambas con té verde y el pescado con vinagre del lago del oeste son platos tradicionales de Hangzhou. En el restaurante más famoso de Hangzhou, los cuatro platos tradicionales pueden generar unos ingresos anuales de 100 millones. Esto refleja cómo acepta el público la cocina de Hangzhou. Los platos que hemos creado especialmente para la cumbre del G20 también pueden venderse al público en restaurantes normales. La cocina de Hangzhou es muy famosa en China, pero prácticamente desconocida en Occidente. Muchos extranjeros están más familiarizados con las picantes recetas de Sichuan, el dim sum cantonés, el pato laqueado de Beijing o la sopa de Shanghai. La cumbre del G20 podría ser una plataforma para la cocina de Hangzhou, añadiendo nuevos sabores para los gourmets de todo el mundo. CCTV en español.